Dice Por las veces que he reído, por las veces que he llorado Por las veces que me siento mal si no estás a mi lado Por sentir ese dolor, por estar equivocado Pensando en que volverías a cogerme de la mano Por sentir que la he cagado y mi tiempo no vale nada Por sentir que lo invertí con la persona equivocada Por dudar de mi otra vez, por ver sufrir a la mamá Por seguir pensando en ti al despertar cada mañana Por dejar la mente en blanco, el tabaco en el estanco Y mis recuerdos contigo sentados en aquel banco Por apagar el fuego que dentro me está quemando Voy a brillar, salir de aquí Voy a perderme en el mar, aunque sea sin ti Quiero volar, marchar de aquí Lejos de todos los males que se apoderaron de mi Por salir con los colegas, escapar de los problemas Y pensar por un segundo que vivir vale la pena Que aquí no se acaba el mundo, que en la vida hay cosas buenas Y que si algún día me hundo al día siguiente Por ver la puesta de sol con los pies sobre la arena Imaginar que soy feliz y que tengo una vida plena Por subirme en ese tren sin saber a dónde lleva Por bajarme en el andén más remoto de la espera Por mi madre, por mi padre, por mi hermana, por la abuela Por la gente que me quiere de verdad y que me rodea Por dejar que este dolor se lo lleve la marea Por ser cada día mejor Voy a brillar, salir de aquí Voy a perderme en el mar, aunque sea sin ti Quiero volar, marchar de aquí Lejos de todos los males que se apoderaron de mi